Hola amigos artistas, hoy quiero invitarlos a una nueva sección que vamos a tener que se llama ¿Sabías que? Acompáñame. Francisco José de Goya y Lucientes. ¿Sabías que Francisco de Goya, por haber pintado la maja desnuda, llegó a ser juzgado en la Inquisición, pero por ayuda de un amigo poderoso, salió absuelto? ¿Sabías que también era sordo? Al día de hoy sabemos que la causa de su sordera fue el Saturnismo, una enfermedad provocada por la intoxicación de derivados del plomo. Entre sus otras aficiones también le gustaba el baile, la tauromaquia y la esgrima. ¿Sabías que el pintor fue uno de los primeros accionistas del Banco Nacional de San Carlos, precedente del actual Banco de España? El 8 de noviembre de 2006, durante un traslado de la obra de un museo de Nueva York, fue robado el cuadro de Goya de niños del carretón. La pintura fue recuperada días después por el FBI. Francisco de Goya fue enterrado en San Antonio de la Florida, Madrid, pero ¿qué crees? Sin cabeza. Y resulta que ya hace más de 200 años, se perdió la cabeza del genio, y es que cuando se exhumó su cuerpo en Burdeos, apareció sin crano. Hasta hoy, no se sabe nada de su paradero de su cabeza. Francisco de Goya y Lucientes es uno de los mayores artistas que ha dado el país España, pasando de pintar cartones para la real fábrica de tapices, a convertirse en el pintor de la corte del rey Carlos IV. Francisco de Goya y Lucientes es uno de los mayores artistas que ha dado el país España,